Sigue una serie de eventos que está ahora organizando la Agencia de Extensión del Intacrespo, junto con la Cámara de Productores Lecheros de Entre Ríos, la Caproler, que fue reflotada en diciembre del año 23, ahora con sede en Crespo, del cual soy el secretario, el presidente de la Cámara, que no nos pudo acompañar hoy por motivos personales. Así que nos parece sumamente interesante este tipo de eventos, los celebro, acompaño, todo este tipo de capacitaciones, o sea, todos los días aparecen tecnologías nuevas, y en esta producción, como es la lechería, que es interesante, y que yo siempre digo, ha superado toda la parte económica, climática, los productores siguen apostando a la actividad, así que a ese tipo de productores es la idea de acompañarlos, darle las herramientas, hacer el nexo con todos los profesionales que sea necesario para que puedan seguir en la actividad y puedan crecer y puedan desarrollarse. Para lograr este crecimiento, indudablemente tenés que hacer un análisis de cuál es la realidad en la que estás parado. Hoy si pudiéramos o tuviéramos que ver cuál es la realidad de la producción lechera en terrenas, ¿qué podrías decir? Hay muchos establecimientos que resignaron producción estos años, básicamente por la sequía, tuvimos, cabe recordar que venimos de, tuvimos tres años de sequía, y la falta de, que en eso está trabajando la cámara, por ahí falta de financiamiento, el productor estaba desfinanciado, la convertibilidad, la relación precio-leche-insumo, que siempre la base que nosotros tomamos es el precio del maíz, con un litro de leche deberías poder comprar dos kilos de maíz, cuando el año pasado estábamos uno a uno, eso hizo que se resignen mucho la producción, pero bueno, el productor que es netamente lechero sigue apostando a eso, y bueno, este tipo de encuentro hace que llevarle todas las noticias nuevas, la tecnología nueva, para que la gente pueda seguir en la producción. Este renazamiento de la cámara llama mucho la atención, primero, por la juventud en líneas generales de todos los integrantes de la cámara, y segundo, por el entusiasmo que están poniendo. Y bueno, estamos a pleno trabajando, enfocados, no tanto en la parte gremial, sino en la parte, lo que comentaba un poco recién, la parte financiera, hacer el nexo entre los productores, la industria, si bien no vamos a dejar de trabajar en el precio de la leche, pero no es que vamos a ir directamente a pelear el precio, o sea, busquemos la herramienta para bajar costo, para ayudar al productor, con todo tipo de capacitación, por eso se está, lo que hablábamos hace un momento, fuera de cámara, el tema de la mano de obra, dar cursos de capacitación para operarios, ser una cámara abierta, explicativa y llegar a todo tipo de productores, hasta el productor pequeño o el grande, o sea, abarca toda la provincia y todos niveles de productores. Y en ese avance, indudablemente, lo lleva a un trabajo mancomunado con otras instituciones. Hoy vemos a Calinta, pero también está ocupando espacios, como por ejemplo, en la Mesa de Buenas Prácticas de Agropecuario. Sí, está en la Mesa de Buenas Prácticas, dos de los integrantes de la Comisión Directiva están en la Mesa de Buenas Prácticas, así como en la Mesa Directiva del INTA, hay dos integrantes de la cámara para trabajar en conjunto. La idea es que apuntamos a que ese sea el resultado positivo para los productores. Hernán, en la actualidad, ¿cuántos asociados tiene la cámara? Bueno, se hizo una depuración de asociados, porque había gente que era fallecida o que ya no quería seguir como socio. Si no mal recuerdo, debe haber 68 socios activos. Y bueno, estamos en la plena, por eso se hace este tipo de encuentro, visitando productores, llevando la información para que el productor se sienta atraído y quiera asociarse a la cámara, explicándole los beneficios. Y en el último tiempo, sé también que han mantenido algunas reuniones con otras cámaras de la Cuenca Lechera Nacional. Sí, estuvimos en la Todoláctea, que se realizó en San Francisco, el mes pasado. Estuvimos en el Estano, en la Carpa, que tenía la provincia de Entre Ríos. Compartimos ahí con el Claste de Nuevo Yá, la Caproler y un par de industrias de la provincia. Y bueno, estuvimos en una reunión con otras cámaras de la provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba. Y fue interesante porque cada provincia tiene una realidad distinta. Hernán, alineándose con todo esto que vos me acabas de describir, con el mejoramiento tecnológico, con la capacitación y con muchos otros factores que por ahí pueden estar ajeno a sus voluntades, como por ejemplo el clima. ¿Crees que la lechería tiene espacio para seguir creciendo? Sí, el productor neto, el que apuesta a la lechería, tiene, creo que hay margen de crecimiento este año, hay buenas perspectivas. Y me viene a la mente ahora lo que me comenta el tema de la sequía, que se está trabajando en crear algún seguro agrícola para este tipo de eventos, que le dé una mano a los productores con este tipo de eventos. O sea, no todos los productores tienen la misma estructura, la misma espalda para soportar estos tres años de sequía, que realmente hubo un momento que se la pasó mal por el tema de alimentación de las vacas, ¿no? Y mucha gente resignó producción y achicó los rodeos. Y una lástima porque es algo que lleva muchos años de trabajo y por no tener algún seguro que te dé una mano en esos tiempos, o sea, es una lástima que los establecimientos se achiquen. Hernán, ese crecimiento de lo que todo el mundo persigue, o por lo menos estamos haciendo hincapié en esta nota, indudablemente también va a llevar a que el productor tambero se arraigue en su zona de influencia y no tenga que emigrar hacia otros lugares. Siempre lo decimos, no hay que ver solamente la parte comercial, la parte social que implica, si uno tiene la posibilidad de moverse por distintas zonas, se da cuenta donde hay zona agrícola y donde es una zona de tambos o de granja. El arraigo, las escuelas y la mano de obra que se da tanto propia como tercerizada, que da la lechería, es importantísima. Así que también nos enfocamos en eso, hacer ver todas esas cosas. Y sobre todo que el productor tambero tiene muy puesta la camiseta en su producción y eso basta más que cinco minutos hablando con cualquiera de ellos. Sí, obviamente, no es lo mismo un empresario que tiene un tambo y del día a la noche cierra la puerta y se dedica a otra cosa, que el que es tambero de cuna y toda la vida se dedicó a eso, como a mucha gente le pasa. Yo hoy si tendría que desprenderme de una vaca sería doloroso. Hernán, y en tu caso particular, Santa Natalia se puede decir que es un establecimiento joven, si se quiere, y un establecimiento netamente familiar. Sí, yo era del establecimiento de mi padre del año 2005, que él decide jubilarse y bueno, yo me hice cargo del tambo. Él tenía un establecimiento mixto y yo lo volqué solamente a lechería, así que del año 2005 que estamos trabajando juntos, lo iniciamos con mi señora, después ya empezamos a crecer, empleado, ya ahora con la participación de los hijos, pero con la idea de, uno ve siempre, siempre tiene la esperanza de que van a venir buenas perspectivas y poder seguir en la actividad y crecer. Apostamos a la tecnología, este año lo veían la todoláctea, con una pequeña mejoría del precio de la leche, ya la gente empieza a invertir en tecnología, nosotros hicimos una inversión importante ahora en tecnología, así que el productor neto es así, donde tiene una moneda, la reinvierte en la producción.